Huyeron de la represión estatal, de la inseguridad, del desempleo y del hambre que generó la escasez de alimentos que padece Venezuela por culpa del régimen chavista. Yo al llegar acá, la primera vez que comí arroz con pollo, imagínate, mi pensamiento fue mi familia, así me entiendes, porque imagínate, yo dándome un buen gusto y yo sabiendo que están comiendo lo que se llama ya arepa pelada con suero, imagínate, y una sola vez al día, algo que yo aquí como tres veces al día. Con valentía, pero con mucho dolor y rabia en el corazón, cuentan las razones por las que tuvieron que huir de su país. Y hace un año la situación estaba igual de terrible, o sea, no podías estar, eran todos los días pensar que voy a comer mañana, el sol no me alcanza. Yo todos los días le pido a Dios que nos ayude, nos bendiga y nos dé el regalo de volver a nuestra patria como era antes. En una patria extraña y a la vez amiga, tuvieron que renunciar a sus profesiones y a la vida que junto con sus familias querían vivir en Venezuela. Y ahora, literalmente en Colombia, sobreviven día a día para ganarse en trabajos informales su sustento diario. Te extraño mucho, te amo, me hace falta tu consejo, tu abrazo, tu beso, y que espero verte pronto y que me reces por mí todos los días que me dio fuerza a Dios para seguir luchando. Pues, ¿sabes qué? Lo hago por ustedes. Hoy en el programa La Noche de NTN24, el canal de las Américas, el gran especial periodístico Vecinos sin Tierra. Cuatro impactantes y evocadoras historias del periodista venezolano Carlos Arturo Albino, que desnudan el drama que enfrentan cuatro familias del país bolivariano, que tras huir del régimen de Nicolás Maduro, enfrentan en Colombia una dura batalla para sobrevivir. Comienza La Noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. Buenas noches. La Noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. Enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. No cesa el éxodo de venezolanos que ante la inseguridad, el desabastecimiento de alimentos y la crisis política que sufre su país, terminan obligados a salir de él y a emprender un verdadero viacrucis rumbo hacia Colombia, donde en medio de innumerables dificultades logran mejorar su calidad de vida. El punto clave de la noticia. Hoy queremos compartir con ustedes un humano evocador y revelador especial periodístico. Vecinos sin Tierra. Es una serie de reportajes realizados para Noticias RCN por un venezolano, quien quizás por razones muy parecidas a las que él mismo retrató en sus informes periodísticos y que ustedes verán a continuación, él también tuvo que salir de Venezuela. Carlos Albino, nuestro gran colega hoy como periodista, relata desde su perspectiva cómo sobreviven algunos de sus compatriotas y cómo luchan nuestros hermanos venezolanos cuando llegan a Colombia a buscar un mejor futuro. Veamos. Muchos venezolanos al llegar a Colombia, esta es la impresión. La tranquilidad que se siente en un parque, por este la están jugando tenis. Son videos que suben a YouTube compartiendo su experiencia. Bueno, mientras en Venezuela no se consigue nada, acá se consigue todo, miren. Es por eso que Noticias RCN fue hasta la terminal de transporte Salitre en el occidente de Bogotá, a donde llegan venezolanos todos los días. Pero no todo es felicidad, la mayoría está escapando de una triste realidad. A mí lo que me preocupaba era que mi mamá comiera. ¿Y cuando no comía, qué pasaba? Yo me entraba a la presión. Esta venezolana llegó en las últimas horas a Bogotá, viene de los Valles del Tuya, en Miranda, centro de Venezuela. En la terminal, su novio, que lleva más de un mes en el país, la recibe y emprende en el camino al lugar que será su nuevo hogar. Nos asegura que para llegar a la capital tuvo que gastar todos sus ahorros. De mis ahorros, traje 23.700 bolívares. Sí, lo cambié a peso, me dieron 12.000 bolívares, no me subí el peso. Aquí, gracias. La pareja de venezolanos arrendó una habitación en el sur de Bogotá. Esta mujer, luego de permanecer por 24 horas en un bus y haber dejado a su familia, llega a esta habitación. Un cuarto frío, con una sola colchoneta, para dormir. Me salió al corazón, humildemente. Yo todos los días le pido a Dios que nos ayude, nos bendiga y nos dé el regalo de volver a nuestra patria como era antes. Y bueno, la gente, carismática, las vivencias. Pero yo no pierdo la esperanza. Y yo sé que Dios algún día nos va a regalar, nos va a dar ese lindo regalo. Invitamos a ustedes, a nuestros televidentes, a que participen del tema de hoy en el programa de la noche. A propósito de este especial periodístico, de estas crónicas que vamos a estar viendo, estos reportajes denominados Vecinos Sin Tierra. Hoy les preguntamos, ¿cree usted que estos ciudadanos venezolanos, nuestros hermanos venezolanos, han recibido suficiente apoyo y solidaridad, la que ellos necesitan, por parte de Colombia? Los invitamos a que opinen a través de las cuentas de Twitter del programa de la noche. Están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. También pueden opinar con el hashtag numeral Vecinos Sin Tierra. Vecinos Sin Tierra. Hoy tengo en nuestros estudios de NTN24 a dos colegas venezolanos que hemos querido invitar el día de hoy. Son dos periodistas. Quiero saludar especialmente en ese momento a Idania Chirinos. Ella es directora de contenidos del canal NTN24. Una venezolana en Colombia llegó al país desde hace siete años. Fue vicepresidenta de Unión Radio. Y desde allí su periodismo independiente le molestaba muchísimo al gobierno del presidente Nicolás Maduro. En ese momento para ellos eso representaba una piedra en el zapato. Y quizás esa fue una de las razones por las cuales Idania siguió ejerciendo el periodismo, pero en ese momento desde el exterior, desde Colombia. Idania Chirinos, bienvenida al programa de la noche. Gracias, Jefferson. Gracias por invitarme. Gracias por darme el espacio para compartir contigo. Idania, pues, ¿quién más que tú que ha sido una de las personas que quizás ha guiado y ha orientado a muchos periodistas para que entiendan realmente la situación que sufre tu país? Quizás por esas razones que hoy hemos querido que estés aquí en los estudios de NTN24 como entrevistada y no como entrevistadora. Como usualmente la ven todos nuestros televidentes en el programa La Tarde. Un referente que informa todos los días a través de NTN24 sobre la situación de Venezuela y, por supuesto, de todo el continente americano. Y está con nosotros también Carlos Arturo Albino, es periodista venezolano en Colombia. También llegó al país hace tres años huyendo de esas crisis políticas y económicas que vive la nación bolivariana. Hoy es reportero del Noticias RCN y, como lo dije al comienzo, ha sido el periodista que desde su ángulo ha realizado este especial periodístico que hoy les presentamos aquí en el programa La Noche. Carlos, bienvenido a este espacio periodístico. Jefferson, muchas gracias por la invitación, gracias por escucharnos, no solamente a mí, sino a todos los venezolanos. Y, Dania, voy a comenzar contigo. Al ver estas crónicas, debo confesarle a nuestros televidentes que, y, Dania, es prácticamente la primera vez que las puede ver aquí en el programa La Noche, porque cuando las ha emitido o ha conocido estas mismas crónicas en su programa, y, Dania, pues sencillamente renace más el sentimiento de venezolana y queda a un lado ese papel de periodista que muchas veces uno le impide expresar sus emociones, en este momento sus tristezas. Y, Dania, ¿qué sientes cuando ves estas historias de muchos venezolanos que hoy llegan a Colombia, igual quizás, o por las mismas razones por las cuales tú llegaste a este país hace siete años? Bueno, les voy a confesar que cuando he pasado de las crónicas de Carlos Arturo Albino en la tarde, que las pasamos durante cuatro días al final del programa, pues siempre me sacaba el audio porque prefería no escucharlas. Son historias muy tristes, son historias que nos hablan de la realidad que están viviendo los venezolanos. Y es muy duro, es muy duro para nosotros tener que ver y que escuchar el testimonio de profesionales que simplemente tuvieron que venir buscando un mejor destino, buscando un mejor futuro. Es como decía la persona que estaba en la crónica que vimos cuando comenzó el programa, para mí lo más importante era que mi mamá comiera. Y eso lo vivía ella ya, pero eso es lo que pensamos todos los venezolanos que estamos fuera. ¿Será que hoy nuestra familia tiene para comer? ¿Será que hoy pudieron encontrar alimentos o pudieron comprar las medicinas que necesitan? Y todos los venezolanos que estamos fuera, simplemente estamos pensando la manera de mandar algo que pueda ayudar a paliar ese sin nada, que es el día a día de los venezolanos hoy. Y Dania, todos los días tú tienes información de primera mano sobre tu país, pero si hacemos un recuento de estos siete años, ¿qué es lo que más duele de no poder regresar a Venezuela? Y quiero que a la vez le expliques a nuestros televidentes tú por qué hoy no puedes ir a tu país. Yo no voy a Venezuela hace cinco años, la última vez que estuve, cuando ya estaba montada en el avión para regresar a Bogotá, llegó el CICPC, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, a la puerta del avión, a pedir mi pasaporte, a pedir mi boleto, a saber si yo iba y regresaba, cuál era la fecha en que regresaba, y al ver que solamente tenía un boleto de ida, devolvieron los papeles, estaba en ese momento la coordinadora de Avianca en Caracas y mi persona, y en ese momento por supuesto decidimos no regresar a Caracas o a Venezuela durante todo este tiempo, porque simplemente no quiero que me anulen el pasaporte, o no quiero que entrar y que no me dejen salir, o simplemente al no saber lo que puede pasar, pues es preferible por seguridad no ir. ¿Qué significa no ir en cinco años? ¡Wow! Significa no ver a mi familia, a la cual no veo hace cinco años, a mis hermanos los veo fuera, los veo aquí o los veo en Estados Unidos, pero hay personas que simplemente no pueden salir, significa no ver a tus afectos, no tener tus aromas, no ver una imagen del Ávila, por ejemplo, es duro, muy duro. Y por eso hemos querido traer esos relatos, aquellos venezolanos que por un lado están en nuestro país, están en Bogotá, están en cualquier gran capital de Colombia, buscando un mejor futuro, y al mismo tiempo también los reporteros, aquellos periodistas que hacen parte, digamos, de este equipo periodístico, de esta gran familia, que es NTN24 y por supuesto también Noticias RCN, y ejercen su profesión, pero también la enfocan visibilizando en el exterior lo que está sucediendo en Venezuela. Carlos Arturo Albino, como lo dije al comienzo, el periodista que realizó esta serie de reportajes que estamos presentando. Carlos, un periodista colombiano no hubiera podido hacer este trabajo, el hecho de que lo hubiese realizado un venezolano que también tuvo que salir de su país por las mismas razones por las cuales salieron estos jóvenes, estas personas que participaron de estos reportajes, ¿qué representó para ti específicamente? Jefferson, buenas noches. No fue fácil hacer estos reportajes, cada vez que estábamos rodando, cada vez que estábamos en la grabación, teníamos que parar muchas veces, porque no solamente la he entrevistado, se le salían las lágrimas, también a nuestro equipo, a nuestros camarógrafos, a los de iluminación, y hasta a mí había momentos que no podía hacer preguntas. Me siento totalmente identificado con ellos, Jefferson, porque yo salí por las mismas razones, buscando un futuro mejor, hace tres años, y quiero contarte específicamente la anécdota que me hizo salir del país. Yo tenía que ir a trabajar muy temprano, me levanté a las 5 de la mañana, mi mamá ya es una mujer pensionada, y ella me dice, hijo, por favor, llame en tu carro hasta el centro de la ciudad, porque tengo que hacer desde las 6 una fila para comprar pollo, llega a las 11 de la mañana. Yo le dije, no, mamá, por favor, quédate en la casa, si no hay pollo, comemos carne, pero no hagas una fila de 5, 6, 7 horas. Yo iba en el camino, y en ese momento, yo dije, tengo que irme al país. Tengo que irme al país, porque, ¿quién nos va a ayudar a ellos más adelante? Entonces, pues Jefferson, escuchándolos a ellos, fue muy difícil, porque es la misma, son diferentes historias, pero todos coincidimos en algo, que es ayudar a nuestra familia, en Venezuela estamos como en guerra, buscando comida, buscando dinero, cómo se puede sobrevivir, y bueno, es una de las formas con que yo puedo ayudar a mi familia en Venezuela, y también con la que podemos informar, desde la tribuna de NTN24, de GRCN, podemos informar lo que ocurre en el país. Pues es una situación muy dura, y Dania, y ahí vemos como, inclusive, a Carlos se le quiebra la voz, a ti también se le quiebra la voz, cada vez que hablamos de estos casos, en específico, pero también al mismo tiempo, renace, digamos, ese papel que ustedes juegan en el exterior, muchos creen, que aquellos venezolanos que no están en las protestas, no están en las manifestaciones, no están sufriendo lo mismo, que enfrentan cada una de esas personas, que tienen que vivir en carne propia esa tragedia, ¿cuál crees tú que es el papel que en ese momento tienen todos estos venezolanos que están en el exterior? A ver, yo, primero, ¿sabes que hay una cifra que se maneja en Venezuela? Hace como dos años, yo me puse a investigar sobre cuántos venezolanos estaban fuera del país, y en aquel momento, hace dos años, dos años y medio, me dijeron que eran dos millones y medio, esa es la única estadística que existe, dos años después, tú vas a preguntar, y van a decirte dos millones y medio, no, si habían hace dos años dos millones y medio, evidentemente tienen que haber tres, tres millones y medio, cuatro quizás, y si las cosas no se solucionan, hay personas que están esperando que exista un éxodo de aquí a diciembre de más de 500 mil personas, que evidentemente va a afectar, además impactar a Colombia, porque es lo más próximo que tienen los venezolanos para salir. Los venezolanos, cada quien que está afuera está haciendo su vida, está tratando de construir un devenir mejor, pero todos y cada uno de los venezolanos, por lo menos los que yo conozco, aquí y en otros lugares del mundo, mira, en mi página de Facebook es increíble, me pueden escribir de Dinamarca, de Kuwait, todos ven NTN24, y todos están conectados a Venezuela, ¿cuál es el papel de los venezolanos? Bueno, mira, cada uno cuenta el drama que vive Venezuela a su manera, cada uno ayuda a Venezuela como puede, cada uno hace lo que está dentro de sus posibilidades para construir país, para ayudar en esa lucha que tienen muchos en Venezuela, por rescatar la democracia, por alcanzar la libertad que una vez tuvimos, por ver el país en el cual crecimos. Creo que los venezolanos, estén donde estén, tienen el cordón umbilical puesto en territorio venezolano. Es lo que yo percibo, lo digo por mí y lo digo por todos los venezolanos, que voy encontrando a lo largo del camino, no solo en Colombia, sino cuando he tenido que salir a trabajar a otro lugar. Y, Dania, Carlos, vamos a ver una de estas crónicas que precisamente son el eje vertebral, el eje central de hoy en el programa La Noche. Miguel Rodríguez es un venezolano que cursaba cuarto año de medicina y pasó de trabajar en un hospital en el estado Zulia, y, Dania, a lavar carros en la ciudad de Bogotá. Aunque aplazó su sueño de ser pediatra, él en este momento, según se lo dijo a Carlos Albino, espera que las cosas en Venezuela mejoren para ejercer lo que tanto le apasiona en este momento y hacerlo en la tierra que lo vio nacer, en Venezuela. Yo nunca me imaginé hacer esto. Yo lo que me la pasaba metido era estudiando en una clínica, en un hospital. Ahora, venir a este país a lavar carros. Este joven venezolano estudió cuatro años de medicina en Ciudad Ojeda, Estado Zulia, noroccidente del país. Ahora ha cambiado su estetoscopio por una manguera a presión. Se ha visto obligado a dejar de recetar medicamentos y hacer lavado y engrase. Miguel Ángel Rodríguez llegó a Bogotá hace cinco meses. Su sueño era ser pediatra. Hoy, esas aspiraciones se vieron aplazadas por la situación de su país. Yo cuando me vine de allá, ya lo que se comiera una sola vez al día, una sola vez. Imagínate, comprar maíz para molerlo, dejar que la leche pasara para hacerla suero. Esta era su mayor preocupación en Venezuela. Su hija de dos años, su esposa y sus padres no estaban comiendo bien. Dice que su bebé usaba pañales de tela y los suplementos alimenticios para la pequeña no se conseguían. Por eso decidió salir y venir a Bogotá. Yo al llegar acá, la primera vez que comí arroz con pollo, imagínate, mi pensamiento fue mi familia, así me entiendes. Porque, imagínate, yo dándome un buen gusto y yo sabiendo que están comiendo lo que se llama ya arepa pelada con suero, imagínate. Y una sola vez al día algo que yo aquí como tres veces al día. No hay que esforzarse mucho para saber que Miguel es recién llegado a la ciudad. Su acento venezolano y su gorro para hacerle el quite al frío de la capital lo delatan. En su ciudad, la temperatura no baja de los 35 grados. Ha decidido colgar la bata de médico y ponerse las botas para lavar carros en el turno de la noche, que en Colombia ha significado mejor calidad de vida. Le doy gracias a este país por haberme abierto las puertas. Ya por lo menos aquí tengo como comer, cómo mandar a Venezuela y tener a mi hija en buen estado. Pero no solamente es Miguel Ángel que trabaja en este autolavado en el occidente de Bogotá. Son como siete que han abandonado su país en los últimos meses y todos trabajan en este lugar, donde se sienten agradecidos con el país porque pueden comer mejor a pesar de trabajar de manera informal. ¡Venezuela! ¡Aquí están tus hijos! ¡Aquí está tu casa! ¡Aquí está tu casa! ¡Aquí está tu casa!